Hola. ¿Eres tú? ¿Yo qué? Yo había quedado aquí contigo por el Tinder. No, ¿so qué? Sí, yo, bueno, ¿de qué hemos estado hablando esta tarde y tal? No, yo no soy, ¿eh? Pero si es tu foto la del Tinder. De hecho yo vivo ahí y quedamos en este banco a esta hora. No, 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 ya, pues de aquí, pues yo no sé, se han hecho pasar para mí porque yo no soy. ¿Pero tú eres heterosexual? ¿Yo qué dices? Ay, que a ti te gustan los hombres. Ah, sí, eso sí. A mí me gustan los hombres. Las mujeres no, qué ansias. Pero vamos a ver ese. Pero a lo mejor viene ahora, es que no lo sabemos. Ya, pero es que la foto es de ella. Pues se parece a mí. Solo una cosa, te estás cortando porque está aquí tu amiga y estoy de sobra o algo. Que no, ¿y dónde vas? Qué ansias. Ya, bueno, a ver. Pero tan vieja me ves. No, a ver. ¿Quieres que llamo mi padre a ver contigo o qué? Yo solo he, pues, aclarar eso, pero yo no quiero que te enfades. Ay, Guitana. Pero. La que está esperando me corta por aquí, pero nosotros no. Yo no soy. Vete porque me estás tocando el coche. Pero vamos a ver si tú no eres quién es, si es que es como tú. ¿Tienes el pelo largo? Me has dicho. ¿Dónde va este? Sirme aquí. ¿Te parezco fea? Sí. Qué pena. Pues entonces por Tinder, ¿por qué me has dicho que íbamos a tener? Pero que Tinder ni qué mierda que estás hablando, pobreita. Ella no ve. Que yo tampoco vengo buscando novia. Habíamos hablado una amistad y de quedar las dos para ir a tomarnos algo juntas. Pero no es posible. Pues vete y te lo tomas con otra. Pues bueno, si no tienes amigas, ve y te la buscas. Mira, ya hay una. Ve y dices, ¿quieres ir conmigo? No tienes alguna amiga. Ve y te las buscas. Y no voy a tener esa mierda de aplicación porque no me hace falta descargarme eso. Porque tengo 20.000 mensajes de iré y paso de los niños. Así que no voy a hablarte a ti. ¿Por qué no? Y yo ahora, así con este ánimo, ¿dónde voy yo? ¿Sabes? Pues para tu casa y te voy a poner al Bartíndez. No, ninguna mujer fea, ya. Para mí no. No, pues ahora voy fatal. Tú di que ahora me encuentro... No sé, es que yo creo que eres tú porque aquí no hay nadie más. Otra vez, tú por ahí está, Ana. Vamos a ver, diciendo que no. Pero ¿y tú, por ejemplo, te irías conmigo a comer una hamburguesa? No. Pero a una hamburguesería. Te invito, yo te invito. No. ¿Y por qué en Tinder me has dicho que...? ¡Otra vez con el Tinder, que no soy yo! Pues os digo una cosa. ¿Qué pasa? Que esto es una broma para Levántate y Cárdenas, para Europa FM. ¡Esto es mentira! Un saludo para Levántate y Cárdenas, que me encanta el programa. Perdón, ¿para qué? ¡Hasta luego!